La misión de Tumblr Cards S.A.S. es la de iluminar con un gran detalle los hogares de nuestros clientes de forma suficiente y económica, con productos de mayor calidad, ajustados a los parámetros ecológicos y siempre al beneficio del mejor consumo. La misión de Tumblr Cards S.A.S. es consolidarse en el mercado colombiano y expandirse a otros lugares como una marca bien establecida, cumpliendo con los lineamientos para los logros de esta meta. También ser reconocidos por el producto que ofrece. La misión de Tumblr La misión de Tumblr Cards La misión de Tumblr Cards